La calle es lo mejor En el amor male se ven mucho los sobrenombres, más que todos los apodos que uno le coloca a la pareja Vos sos experta en eso, ¿no? Claro que sí, uno siempre a la pareja le dice Mi gusanito, mi leoncito, mi pececito Y bueno, hablando de la película que de hecho está muy buena, imagínate en un cine Ay, gordis, me pasas las crispetas, por favor O imagínate, está casi hipotético, ¿no? Ay, perris, ¿cómo es? Perris Perris, mi perrito Esa es la que te dices, ay, mi perrito, ¿me prestas las crispetas? No, por ejemplo, las mujeres, acostumbran a llamarlo a uno, pues los hombres Mi osito Mi perrito, que no sé qué, que mi zorrito Vaya que uno le diga a una mujer, mi perrita, o mi zorrita, mi lobita Lo mató Me perra acá, hermano, entonces hay apodos o los apodos en el amor Que obviamente son solamente para los hombres y no para las mujeres Porque obviamente se van a molestar Sí, y de hecho nosotras somos como las que siempre ponemos Es que en una carta uno como que siempre ponerle amor, amor O digamos que fueras mi novio, ay, Dios mío, mejor dicho Pero digamos que fueras mi novio y ponerte la carta Alex No, suena súper seco Pero obviamente hay unos que son muy cursi, male Ay, pero eso es bonito Mi bebé, mi cosita Ay, pero es que hay unos que sí se pasan Hay unos que son guisos Mi reina Mi princesa ¿Por qué te lo han dicho un novio que ha tenido por ahí? ¿Nunca te ha dicho mi reina? No, eso suena muy bien Mi reina No, o sea, uno va por la calle y que de pronto le digan mi beina Pero no, ese no es recomendable No, ese no es recomendable ¿Cuál es uno recomendable entonces para un apodo que no le puede llamar? Mi gusanita Mi muñequita Mi muñequita, mi muñequita Mi chiqui O chiqui Sí Cositas así como muy sencillitas, bonitas Pero hay nada tan guiso, por favor Vamos a seguir ahorita hablando de los apodos, de los alias Pues que cada uno lo coloca a su pareja, a las personas Pero por ahora, male, vamos a ver y a conocer un nuevo artista De la música colombiana Que está representando muy bien el Valle del Cabo Que se llama Franco Reymale Claro que sí, así que nos vamos a ir con esta nota No se despeguen porque esto es la calle Sí, señores Bien, señores de la calle Estamos una vez más desde aquí, desde el municipio de Jamontí Hoy, desde el parque principal Además, para traerles a todos ustedes Pues otro gran artista Aquí en la calle TV Para todos ustedes que nos acompañan Pues hoy me encuentro con Franco Rey Sí, señor Bueno, otro de los señores que viene promocionando Además, Música Nueva Y además un éxito bacanísimo Que ya se envidió también Franco Rey, además con su nuevo éxito Te doy, te doy amor Por cierto, es un muy buen sencillo que ha sacado Además viene con una canción bacanísima para todos ustedes Franco, bienvenido a la calle Y además para toda la gente que te acompaña Gracias Mucho gusto mi gente Yo soy Franco Rey, me presento Un placer de verdad estar aquí hoy en la calle Muy agradecido, de verdad Bueno, a toda la gente que de pronto quiere saber un poquito de Franco Quién es Franco, de dónde viene Además, ese ritmo además que viene con reggaetón y vallenato Hablemos un poquito acerca del éxito Pues, ¿qué te digo? Yo nací en la costa, en la Guajira Desde que era muy chico me vine acá para Cali a vivir ¿Hace cuánto estás acá en Cali? Hace 16 años ¿16 años? Sí Y trabajando arduamente, ¿no? Claro que sí Bueno, algo importante también para contarle a toda la gente de aquí de la calle Es que pues Franco anda por estos lugares promocionando su nuevo video ¿Qué podemos encontrar en el video además en esta nueva canción, Franco? En la canción Encuentras Emoción Este fue un nuevo proyecto que necesitábamos lanzar Bueno, a toda la gente de la calle Pues, él es Franco Rey, estoy con nosotros El saludo para la gente de la calle Despedida Mucho gusto, gente Fue Franco Rey el que estuvo aquí con ustedes hoy en la calle De verdad, muy agradecido de estar aquí hoy Y espero que sigan sintonizando Y un pedacito de la canción Jeje, ¿cómo no? Te busqué, te chiquié Cruzando la esquina te pillé Ahí está, el Franco Rey con nosotros Desde la calle, para todos ustedes, callejeros Te busqué, te chiquié Cruzando la esquina te pillé Te busqué, te chiquié Cruzando la esquina te pillé Si quieres yo, te doy calor Toda la noche te doy amor La calle, lo mejor Bueno, Alex, el colegio Un lugar que donde, mejor dicho Todos hemos tenido apodos Vamos a transportarnos en ese momentico al colegio A recordar los apodos Porque uno en el colegio es donde más coloca apodos No solamente a los compañeros, male Sino a los profesores Claro que sí, yo recuerdo mucho Un profesor de inglés Eso fue en once En ese tiempo estaba de moda la novela Pocholo Y el tipo era igualito Las gafitas El pantalón, la correa Y siempre, yo nunca me le aprendí el nombre De hecho, no recuerdo el nombre Sino que, o sea, yo creo que le llegué a la clase Y le digo, ¡Hola, Pocholo! No, decime, male Porque uno, por ejemplo, en el colegio Los compañeros De pronto hay un parecido De un compañero Pero en todo un actor Un jugador de fútbol Y en ese tiempo Hay un jugador de fútbol Que se llama, no sé Argentino, Chamot Y era de manera igualito Estaban como en el mundial y todo eso Entonces el man quedó Chamot El último el apellido Como era García Algo así Ya ni le decíamos el apellido Ni nombre Chamot Chamot Y el man ha tenido una Es que muchas veces Los sobrenombres Como que ya le hacen perder a uno El nombre Por lo menos Pocholo Yo no, o sea Pocholo quedó ¿Sabes? Ahorita me estaba acordando De otro apodo Maloca Ah, sí, sí Y Maloca Eso existe, ¿no? Sí, en Bogotá En Bogotá Pero bueno O era por lo loca Maloca Maleja Entonces en vez de Maleja Maloca Me lo puse un amigo Que amo con todo mi corazón Pero es que Maloca ¿Qué es eso? Maloca pega ¿Vos cuántos apodos Entonces tenés ¿Cuántos sobrenombres? No, muchísimo Maloca, Malo Maleja, Chispita Ricitas ¿Cuál más? No, he tenido muchos Varios Vos sos la reina De los chistes Mi reina Mi reina Uy Vale Mi reina, Vale Mi reina, Vale Bueno, y así Otro sobrenombre que vos Te acordéis en el colegio Que te pusieron o algo Así, no De hecho mi primo Mi primo me dice Es gringo No sé por qué A mí siempre me dice Ah, pero gringo Me dice Que no tiene nada de gringo No sé, me dice gringo Siempre me ha dicho gringo No sé Entonces por el skin Dirá En la esquina Pero yo como gringo Entonces por eso Pero el resto Así que me dicen Siempre me dicen mono O al esquina Y todo el mundo me dice ya Por ejemplo Me encuentro mucha gente En la calle Me dice Que o kin La mayoría me dicen kin Y ese no es mi apellido Pero así me hago llamar Pues en los medios de comunicación Y ya pues todo el mundo Lo ha cogido así como De hecho Muchísimas personas Utilizan como que los apodos Digámoslos así Artísticos Así es Así es, Vale O sea, entonces uno ve Una persona en televisión O en radio Y se pone un nombre Cuando uno va a ver Es un nombre totalmente No tiene nada que ver Con el nombre Es un nombre artístico Los cantantes Se lo colocan muchísimo Sí, de hecho Tengo un amigo Que tiene un nombre Que no tiene nada que ver O sea, le dicen chucho Y se llama Juan Jerez O sea, no tiene nada que ver Nada que ver Con el cuento Hola, qué tal amigos de la calle Bienvenidos como siempre Nosotros en los mejores eventos Esta vez desde el Cali Escuchó, vale Guaranduleando, señor Sí, el lanzamiento oficial Del Cali Se dio a gusto La versión número 10 De este gran evento Evento que además Se cumplirá Desde el centro de eventos Valle del Pacífico Hacia la nueva vía Hacia Yungo La capital industrial De Valle del Cauca Ahí ustedes van a poder Apreciar La mejor moda Los mejores modelos No sé Los colores Lo nuevo Lo que está de moda También Señor, es el mejor evento A nivel nacional En cuanto moda Y salud Se refiere Lo hacen aquí En nuestra hermosísima Ciudad del Cali, señor He visto Unas mujeres hermosísimas Pero odio Dos de exportación, señor ¿Usted tiene novia? No, mira que no tengo Porque le puede poner celos al señor Sí, no Ella no se va a ver No, no tengo No tengo Ah, bueno, perfecto Antes me estaba mirando La modelito Que dice Me quedan en el ojito Y así Porque sí Porque acá Vamos a ver A vos te quedan en el ojito Por favor Sí, por favor Todas Todas, señor Mujeres hermosísimas Hacemos encontrado aquí En este buen evento Del Cali Escuchó El lanzamiento oficial, señor Ahí van a poder apreciar La mejor del modelo Van a poder apreciar Colores Tendencias de la moda Y además En esta versión Algo novedoso Caballi, señor Caballi Y la calle, por favor Siempre está presente En los mejores eventos Mauro Es una delicia Tener aquí Estar aquí Parandoyendo Como dicen por ahí Mucho Pasar la delicia De verlo Claro que sí Estaremos nuevamente En el Cali Por eso, señores Es en la calle Sí, señores Pues sí, señores Como les habíamos dicho Desde el Cali Exposión Lanzamiento oficial En la ciudad de Cali, señor La gente De comercio Es el tratismo Se vino Corbata Saco Smoking Y demás Y nosotros, vea Relax Y así Marcamos la tendencia A la moda ¿Cierto? Por favor Blanco y negro Sí, o qué Por favor Esa la tendencia A la moda Veníamos Espectacularmente Para la calle Para que ustedes vean El asalto oficial Del Cali Exposión Ustedes ya lo saben A partir de este momento Se pueden programar A vivir el Cali Exposión Un evento Que sin duda alguna Hombre Te va a llenar De diferentes sensaciones Aparte porque Mujeres hermosas Hombres guapos Para las niñas Y lo último De la tendencia De la moda Desde la capital Del cielo Para todo el mundo Producto de exportación No hay nada más que decir Por favor, señores Desde la calle Si no recuerdan Nuestro correo electrónico La calle Arroba Hotmail.com Para que nos manden Sus opiniones ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció? Debe una señora Que haber gustado ¿Por qué no? Tremenda parándola Que vimos por acá Eso ha sido todo Por hoy Desde el Cali En las audiencias Cali Show 2010 Señor Sí, señores Nos vemos en una próxima ocasión Hoy, desde aquí Mañana Desde la calle Señores La calle Lo mejor